¡El patho, el pecado en el pecado, el mundo sobre el lorte, mi señores, sin unceddoor no puedo parar olé, 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 olá olé, 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 cada día te quiero pagar holón, yo de sus odios sin unceddoor no puedo parar olé, 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 olá Ole, 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 a la vida te quiero más No, 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 si sentan Our sentimientos no pueden parar Ole, 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 ole Ory, ole, 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 a la diabetes me quiero más ¡No! ¡No vuelven a Dios! ¡No de sus sentimientos! ¡Urgur magras! ¡Se queda callado! ¡Uuuh! ¡Se queda callado! ¡Un sospecho morrenado! ¡Uuuh! ¡Se queda callado! ¡Uuuh! ¡Se queda callado! ¡Un sospecho! ¡El que no salta es un pavo, maricón! 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 ¡El que no salta! ¡El que no salta es un pavo! ¡El que no salta es un pavo, maricón! 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 ¡Volvemos, volvemos! 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 ¡Gracias! 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 seré mejor que la puta madre que nos paró, puta no caerá, puta no caerá, puta no caerá. Se lo dedicamos a todos los hijos de puta que dicen que no, la tema ya salió campeón, la tema ya salió campeón, se lo dedicamos a todos los hijos de puta que dicen que no, la tema ya salió campeón. No la concha de tu madre que nunca vas a salir campeón, no la concha de tu madre que nunca vas a salir campeón, no la concha de tu madre que nunca vas a salir campeón, no la concha de tu madre que nunca vas a salir campeón, no la concha de tu madre que nunca vas a salir campeón, no la concha de tu madre que nunca vas a salir campeón, ¡Vamos de ver que los cantes seamos patroces! ¡Somos de sábado alante con más ilusiones! ¡No son los congresos! ¡No son los congresos! ¡No son los que vayan! ¡No son los que seamos perdidos! ¡No podemos ganar! ¡No son los que creer el sentimiento! ¡Porque la patate es un sueño que requiere la patate! Y me parecido que no vaya bien, y a mí me parecido que no vaya mal Y me parecido que no vaya mal, y me parecido que no vaya mal